En la última sesión del año del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, los miembros del máximo órgano dieron su visto bueno a las propuestas presentadas por el rector Pablo Vera Salazar. Un presupuesto de cerca de 171 mil millones de pesos que en 2022 incidirá positivamente en los procesos académicos, investigativos, administrativos y de extensión y proyección social, la vinculación de 90 nuevos docentes y el mejoramiento de las condiciones del programa de formación avanzada hacen parte de los ejes autorizados en esta reunión. Hoy hemos aprobado un presupuesto de cerca de 172 mil millones de pesos por la universidad, asegurándonos que todo funciona bien, que todo sigue bien. El año entrante será un año muy bueno, creemos que este presupuesto es conservador, hay oportunidades de mejorarlo, estamos todos muy contentos de esta nueva vinculación de los docentes que vienen, 90, que vienen a ingresar la fila de docentes de la Universidad del Magdalena. La universidad sigue siendo cada vez mejor, más reconocida, aspiramos y seguimos muy pendientes de lograr que la universidad sea remunerada por parte del gobierno nacional como debe ser. Bueno, realmente es un presupuesto bastante aterrizado, una semana anterior nos dieron todos los insumos para poder estudiarlos, sacamos varias inquietudes que pudieron ser resueltas en el Consejo Superior, pero realmente creo que es un presupuesto bastante aterrizado con las necesidades que vienen para el 2022 y aún más teniendo en cuenta el plan de desarrollo universitario y el plan de gobierno del actual rector. Yo creo que ha sido un año exitoso para la universidad, hemos tenido unos reconocimientos a nivel nacional, a nivel regional muy importantes y hemos logrado conciliar todas las circunstancias adversas que hubo alrededor de la pandemia y de todas estas cosas, las elecciones con un buen funcionamiento de la universidad. La presencialidad es una realidad para el año entrante, estamos muy contentos y el presupuesto se aprobó ajustándonos a todas esas circunstancias. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.